Funcionarios de la Secretaría Local de Salud, en compañía con la Policía del Magdalena Medio, llegaron al Instituto Técnico Superior de Comercio para dar inicio a la campaña de concientización contra el consumo de tabaco. Estamos haciendo una campaña sobre el Día Mundial Sin Tabaco. El 31 de mayo se celebra exactamente eso, el Día Mundial Sin Tabaco. Entonces, estamos promoviendo la prevención en contra del consumo de sustancias psicoactivas y también la prevención en el consumo de tabaco. Para las autoridades de policía es fundamental realizar estas campañas para que los jóvenes no caigan en el flagelo del consumo de tabaco. Las reacciones fueron muy buenas, toda vez que se les dio un ejemplo de vida, manifestamos que lo importante es querernos a nosotros, querernos a nosotros mismos. Lo importante es que estemos con las personas que nos aman y nosotros, en consecuencia, realicemos acciones que no los alejen de nosotros. El hecho de estar fumando lo único que hace es enfermarnos, atormentarnos a nosotros mismos, acabarnos a nosotros. La comunidad educativa agradeció la iniciativa y resaltó el compromiso con la juventud y la prevención. Hizo un ejercicio práctico donde se registraron ciertos bolsos, ciertos estudiantes, con el fin de una manera preventiva, dar a conocer que no son sustancias para atraer a las instituciones, que no son sustancias que se deben cargar, que no son sustancias que debe portar un estudiante, una institución educativa y menos un adolescente. Estas campañas se estarán realizando en otras instituciones educativas en los próximos días.